Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, vamos a comentar el antepenúltimo capítulo número 11, entre comillas, el penúltimo, alias, el antepenúltimo capítulo de Nijigasaki, Sacando Season, en fin. Bien, ¿qué pasa con el capítulo número 10? Aparte de la humillación plena y dura de la pobre Casu, 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 ¿qué es eso? Eh, ok, pues nada, la verdad, lo que he dicho siempre, el capítulo 10, la segunda temporada, siempre es irnos a la puta casa de alguien, ¿por qué? De convivencia. Mews, ¿qué se llama aquí? Eh, Aqua, creo que fue la casa de Mali, creo que fue, no me acuerdo ahora mismo ya. Eh, Miyazaki, ¿ha sido casa de quién? ¿De quién crees que es de la Shizuko? ¿Quién diría de la Shizuko? La Shizuko es la ricachona aquí. Eh, ¿quién más? ¿Quién más? Ah, en Niela todavía no ha salido, así que todavía no puedo decir, pero lo más seguro que sea Ren, ya lo dudo, debe mucho dinero, así que debe ser una de las cojáis. ¿En caso? Pues, pues nada, la verdad, Casu tiene un plan ideado para hacerse respetar, porque por cierto, me encanta, y las chicas se presentan, Chinita, Colmillitos y Sitwoman se presentan, eh, bueno, Chinita un poquito nerviosa, y mía como, bueno, hola, buenas, ¿qué tal? Vendo la Biblia, ¿qué tal? Y, bueno, la Colmillitos dice, toma, Setsuna, Sons, el presidente Setsuna, toma, y aquí está mi formulario de presentación, tú en plan de, ¿en serio? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Tú crees? Y obviamente dice, no, no, yo no soy la presidenta, no soy la presidenta. Dice, ah, pues es Yu-chan, y dice, no, no, yo tampoco soy, y dice Casu, ¿quién es la más linda y más entre todas? Y dice, Ansu, ¿yo? Y en plan de, no, ¿cómo vas a ser tú? Te acabas de entrar aquí y bollas. Eh, caso, caso. Pero bueno, eh, nada, están todas ahí ya, van de aventuras a la casa de la Shizuko, nah, very nice, very nice, eh, y poco más, la verdad, el capítulo estuvo bastante normalito, aquí vemos aquí que tiene planeado, como ha dicho Casmin, eh, ser, demostrar que es la mejor presidenta del mundo, pero acá siendo humillada a sí misma, en los juegos y todo, que por cierto, un montón de referencias a los, a los estos que hoy hice en las series, bastante nice. Sobre todo el perrito, que me recuerdo ahí un poco, pero bueno, eh, nada, un montón de cosas, muchas referencias, los gatitos y todo que hubo para el April Fool's y todo, nada, brutal. El proyecto de Rinas hizo un juegazo del Pokémon GO, pero hizo el, eh, el MIGIGO, o mejor dicho, el, el NECOGO. y ya está poca cosa más la verdad es que no no hubo gran cosa en el capítulo la verdad os digo no hubo gran cosa que digamos oh guau vimos una chiquita que pensamos que planeaba algo pero es verdad estaba timidita estaba muy porque quería tomarse una foto con todas pero no se atreve a decirlo y poco más la verdad y se dio cuenta de esto con millitos y ya está al final acabé ganando yo en el Nijigo acabé ganando yo yay y nada a ver aquí había una promesa en plan de mira que ganas se cumpla lo que pilla la persona ganadora gané y dije poneos en cuatro patas digo escribidme la canción que he compuesto o sea escribidme la letra de la canción que he compuesto y ya está la verdad hacen un Love You My Friends muy bonito la verdad de las 12 me encantó la voz de todas y nada después Kasumin pues tiene planeado en la casa de la Shizuko pues beber digo los juegos oficiales y ya está nada más poca cosa más la verdad al final hacen los juegos artificiales se divierte cae impresión en la niña pequeña en plan de se me va a acabar la esto y poco más la verdad después se toman la foto la chinita lo hizo bien chinita y se toman la foto todas y poco más la verdad así luego también hubo referencias del voleibol de la Shizuko en plan de igualito que en los juegos de Shifas igualito que se mentaliza preparada la bola y pa en toda la cara y luego ahí dice como y la revienta en la cara de Kasumi pobrecito poca cosa más la verdad poca cosa más no hubo gran cosa en el capítulo la verdad repito y nada solo fue su capítulo muy bonito más unido al grupo más perfect el grupo de Niji y nada al final del capítulo después de Lenin pues se muestra Kasumi corriendo diciendo grandes noticias vemos la imagen del primer año del Love Life Fest del primer año y desde la segunda foto vemos a la foto de las chicas que se hicieron al final que le pidió la chinita y poca cosa más la verdad y acaba el capítulo ahí y no hay nada más la verdad no hay nada más estuvo muy me que por cierto me encantó también el modo stalker de Emma también te digo porque Emma le da bueno Emma le pide a Dina que le haga un gatito de llavero y se lo da a Karim y Karim dice toma ponte lo solo por ahí porque obviamente sabía que se iba a perder y nada la verdad se perdió con Mía que Mía no se pierde pero Mía está en plan de me he olvidado dónde queremos que quedar no es lo mismo que Karim dice dónde estoy son cosas diferentes pero bueno que descubrimos que a Mía le gusta a BASEBALL she's speaking in English in the BASEBALL time so she hit the ball with the well no es como se decía Pablo en inglés no me acuerdo no me acuerdo como se decía el bate de BASEBALL no me acuerdo pero bueno eso no puedo hablar en inglés y estoy en plan de eh eh pero bueno que no hubo gran cosa en el capítulo repito no hubo así hubo beso de Emma y Kanata mientras rodaban como ya lo hacíamos la semana pasada si hay beso si hay beso y nada más la verdad que inaugurabas así el perrazo de Shizuko y que Mía tiene que caguear el perrazo de Shizuko y poco más la verdad que no hay nada más que por cierto también hubo referencia también que la llamó Mía así como la llamó a Kasumi le llamó perrito es un perro en plan de wow wow se pone ahí en plan de what the fuck que también referencia al Shifat de la semana pasada de los juegos también que hubo el evento ese ah en fin que no hubo gran cosa la verdad esperemos la semana que viene o sea Mía ha estado a nivel alto a nivel alto desde el capítulo 5 o 6 que empezó el segundo Love Life y ahí empezó alto y de repente ya ha llegado a este capítulo y ha hecho pum para abajo y va a ver faltan 2 o 3 capítulos veremos pero que seguramente va a aumentar de la foto que se hicieron todas que aquí no hay mucha diferencia o sea sí no o sea te diría que esta es una tercera aquí está pues parejas parejas aquí dije que no hay bueno del evento nuevo que va a haber entre las dos por cierto nada pareja cada vez Asuna y por cosa más la verdad y a la misma altura está digamos así dividida y ya está pero bueno que no no sé si quieres analizar analiza pero lo voy a analizar lo posible pero bueno en fin nada esta es la foto muy bonita muy persigua todas que por cierto sale mejor aquí vale pero no voy a poner otras pero no sale mejor colmillitos sonriendo y todo nada amigo esta es una colmillitos que yo recordaba la colmillitos que yo recordaba la toseria y hacía golpes de estado en fin que disfrute el avance y ya lo comentamos a ver que nos trae vale vale esto es lo que yo dije que me quedé muy what the fuck y lo dije en directo lo dije en directo capítulo 11 se llama pasado futuro y presente así que a ver lo dicen Karin Emma y Kanata lo dicen las 3 de tercero a ver falta mía pero las 3 de tercero vemos aquí una Karin pues viendo que está charlando aquí los chicos están charlando y la mira Karin como un poco luego vamos aquí a Shizuko comiendo que también hay referencia a la comida por cierto había en el capítulo referencia de comida que no tenía hipoteca de Mayu que hizo de caso a caso o sea a Chinita y vemos a Setsuna parece que ha llegado el otoño ya pasó el invierno o sea el invierno claro el verano y ya ha llegado el otoño por así decirlo pero bueno la cosa era a las 3 luego aquí a Mia a Shitwoman a Emma y Kanata juntas están hablando algo y de repente pues alguien parece que de frente está hablándoles algo y se quedan las 2 sorprendidas mirando ahí sorprendidas no escucho a Mia te lo juro escucho a las 3 no escucho a Mia en todo el avance a ver no se escucha a Mia se escucha como he dicho Kanata a Emma y Karin nada más no se escucha a Mia no sé qué quiere decir pero recordemos son la tercer año en la segunda temporada y ya sabéis qué ocurre con la tercera año siempre ¿no? sabéis lo que ocurre siempre con la tercera año ¿no? eso pero me da miedo bajar eso es no que el caso que a ver no sé qué quiere decir pero yo lo recuerdo por si acaso yo refresco porque ya sabéis que en las tercera temporadas con la tercera sabéis lo que suele ocurrir ¿no? voy a estar veremos qué va a ocurrir no yo ahí lo dejo no confirmo nada pero yo ahí lo dejo ¿vale? yo ahí lo dejo no voy a decir nada así que nada veremos qué va a ocurrir en el capítulo del sábado el capítulo número 11 que creo que va a ser el penúltimo repito o el antepenúltimo yo creo que no sea el antepenúltimo creo que va a haber 13 pero no sé no os fíéis de mí no os fíéis de mí que por si acaso yo aviso no os fíéis de mí pero yo creo que va a ser el antepenúltimo capítulo por si acaso vamos a poner aquí pero que creo que va a ser el antepenúltimo capítulo si pone 13 pues perfecto ahora he tratado si pone 12 yo diré me cago en mis muertos ¿veis? el antepenúltimo capítulo así que pues nada a prepararse con la de tercero que me da miedo lo que va a ocurrir la verdad en fin nada más yo aquí lo dejo a ver que lo va a tener el sábado y nada más nos vemos así que vale hasta la próxima chau Gracias por ver el video.